Música ¿Dónde están mis ojos míos? ¿Dónde están mis ojos míos? Soy yo, no puedo olvidar Cero yo, no puedo vivir ¿Dónde están mis ojos míos? ¿Dónde están mis ojos míos? Soy yo, no puedo olvidar Soy todo lejos de aquí Cuando salí de la iglesia El día de hoy sé saber dónde ir De la vida de mi ser Poder decir mi nombre Y cuando salí de la iglesia ¿Dónde están tus ojos, castellos? 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 La vida sin razón, Dios me cree La misma gran, que tú me sorprende Y tú me sorprende, nunca me sorprende Y tú me sorprende, nunca me sorprende Y tú me sorprende, ¿dónde están todos los sueños? ¿. ¿dónde están mis ojos lentes? La misma gran, que tú me sorprende ¿. ¿dónde están mis ojos nertos? La misma gran, que tú me sorprende Y en su amor, que no se viva ¡Adiós, adiós! ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? No me olvides de dormir Señor, ¿dónde están tus ojos negros? 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 Señor, ¿dónde estás tus ojos negros? ¡Faita!